¡Holís! ¿Cómo están? Bueno, espero que estén súper bien. Yo hoy voy a hacer un vlog, pero desde casa, porque no voy a salir. Y, o sea, no grabé desde antes porque literal me levanté, me hice el skin care y no hice nada más. Así que bueno, acá estoy tomando agüita, pero tengo ganas de tomar una coca bien fría. Así que capaz me tomé una lata bien fría. Hace mucho calor, hace mucho calor y estoy teniendo un problema con mi pelo. Tengo momentos donde mi pelo, porque tengo bien la piel encima, tengo súper bien controlada la grasitud, la rosácea, todo. Ah, y me está por venir. Tengo un... se me atrasó tres días ya. Puede ser eso también, las hormonas de... que todavía no me vino. ¿Ven? Me lavé ayer el pelo y está graso. O sea, odio el pelo graso, me pone mal humor. ¿Vieron que si tenés feo el pelo, como que te sentís fea? Y bueno, hoy la verdad no estoy en mi mejor día y tengo horrible el pelo. Miren lo que es esto. No, no, no. Muy, muy feo. Así que más tarde me voy a bañar, me voy a lavar otra vez el pelo. La verdad que no sé qué hacer con el pelo. No, igual mentira, lo tengo generalmente lindo, muy lindo el pelo, pero tenerlo graso está como pesado. Bueno, estoy muy irritable porque, como les digo, me está por venir y no me viene. Así que estoy muy irritada, como que todo me molesta. Acabo de terminar de grabar. La verdad que me pasé literalmente todo el día sentada en esta silla. Ni siquiera me fui a mi pieza. Nada, 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 nada. Me la pasé acá, estuve editando el vlog que vieron ayer. Mami se fue a hacer los pies. Así que yo estuve solamente editando y, bueno, tomando mates con la abuela. Pero me olvidé de grabarlo porque estuvimos chusmeando y ella estaba sacando fotos y todo eso. Porque estaba como remodelando ahí su lugarcito. Y bueno, yo ahora terminé de editar y estoy subiendo el video. Y me puse a mirar GoTalent, que yo lo miro grabado. Miro GoTalent y nadie dice nada. Y también lo miro grabado a veces porque me levanto más tarde. De lo que empieza y entonces lo miro como medio atrasado. Pero bueno, GoTalent ya está en cuarto de final. A mucha gente no le gustó GoTalent. A mí me entretene, la verdad. Me gusta. Así que ando viendo GoTalent. Quiero comer algo porque tomé mates nada más. Y me quiero sacar un rato las gomitas para comer algo. Gabi Gabi está haciendo unos pancitos. Voy a comer unos pancitos cuando estén. Mientras miro GoTalent. Y después vemos que... Ah, me quiero bañar. Les voy a mostrar lo que uso. Tanto que ya usas o usas para el cuerpo y todo eso. Así que se los voy a mostrar. Aparte a mí me encanta ver todos esos videos TikTok y eso. Donde muestran que usan para el pelo. Porque vieron que yo amo las aromas. Igual hoy no me tengo que poner ni crema, ni desodorante, ni nada. Porque mañana tengo que ir a la depiladora. Láser. Entonces no puedo tener nada. Ok, me bañé. Sí, a veces me toca. Me tuve que bañar. Bueno, después me voy a secar el pelo y me lo voy a planchar. A ver si me queda más lindo. Bueno, les voy a mostrar algunas de las cosas que uso de cuidado personal a la hora de bañarme y prepararme la piel y todo eso. Piel corporal digo, ¿no? Porque lo de la cara ustedes ya lo saben que es todo un tema para mí. Les voy a mostrar un poco. Bueno, acá me falta el shampoo ácido que uso yo porque tengo pelo graso. Pero es el shampoo ácido de sidelite. No se los traigo ahora porque mi mamá se está bañando. Aromatizante. Antes de... Porque yo me compré mucho en el viaje. Me compré muchas cosas de Victoria's Secret. Que me encantan. Pero antes... Bueno, y ahora también los voy intercalando. Uso mucho... Usaba mucho jabón líquido. De Natura. Se le llama líquido. Pero bueno, es como una crema. Este me encanta. Este es de aroma de frambuesa y pimienta rosa. Y también usaba la crema. La misma. La crema corporal. La misma. De esta. De pimienta rosa y frambuesa. Me encantan. Te deja como un aroma en el cuerpo y te dura un montón. También me gusta mucho el jabón líquido Luxe. De... Orquídea negra. Creo que es. Es buenísimo también. Que ese es económico. Y como que re dura también el aromita. Pero bueno, los de Natura. A veces hay promoción. Si tienen como revendedoras de confianza. Siempre hay promociones de jabón líquido o crema. Yo jabón líquido uso los de Natura. Cremas uso. Esta. Que es riquísima y te deja brillo. Es la... Velvet Petal Shimmer. Es riquísima. Tiene un aroma precioso. Pero más rica para mí. Es esta de Pink. Que es Soft Dream Glow. Esta es más rica para mí. Y estas pavé súper baratas. Las había pagado tipo algo de 6 dólares o algo así. En los outlets de Victoria's Secret. Después me compré esta. Que es de Honey Lavender. Honey and Lavender. Es rica también. Y esta es enorme. Exfoliantes. Que los uso más o menos una vez cada 15 días. Una vez por semana. Depende. De Victoria's Secret también. También usaba Doctor Exfoliante. Que era más económico. No me acuerdo la marca. No sé si no era de Natura también. Hay muchas opciones. Pero bueno. Yo ahora tengo estas. Tengo esta de Coco and Chill. De Coco Chill. Coco and Chill o Coco Chill. Coco Chill. Tiene cannabis. Me gusta. Pero mi favorito es este. Que miren como lo tengo ya. Se me está acabando. Es de Pink. Y es. Sunset Sarvet. Huele como dulce. Ay. No saben lo que es este. Este es impecable. Este es mi favorito. Y mi menos favorito es este. Honey and Lavender. Igual que la crema. Es como ponerte miel. Es como demasiado. Siento que me van a atacar todas las abejas. La verdad que es muchísimo. No me gusta mucho la verdad. Este es mi menos favorito. Lo compré a ciegas. Porque lo encargué en la web. De Victoria's Secret. Y me lo trajo. Un amigo de mi amigo. Que venía de viaje. Después con el perfume. Que me compré de Versace. Que esto lo van a ver. En un haul. Me vino. Un shower gel. Para bañarte. No saben lo que huele. Bueno. Huele igual que el perfume. Es muy rico. Y vino. Una crema. Corporal. Que bueno. Se usa en ocasiones especiales. Bueno. Como les digo. Tengo pelo graso. Entonces me compré. Esta línea. De el Vib. Que es. El de ácido hidrónico. Pur. Se llama. Pure. Pure. Es para pelo graso. La verdad. Me gusta muchísimo. Y lo que más me gusta. Es el aroma. Tiene un aroma hermoso. Y el pelo. Como que re dura el aroma. En el pelo. No saben lo que es. No, no, no. Buenísimo. Así que si tienen pelo graso. Esta está muy buena. Al menos a mí. Me funciona bastante. Pero bueno. Esas son todas las cosas. Que uso para cuidado personal. Más perfume. Desodorante. Y bueno. Obviamente todo eso. Ayer me olvidé. De saludarlos. Pero básicamente. Después de que les mostré. Ay. Tengo un tope. No estoy en pelotas. Después de que les mostré. Todo eso. Cené. Y no hice nada más. Pero bueno. Espero que les haya gustado. El video. Donde les mostré. Acá tengo todo esto. Para hacer una miniatura. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan. Me preguntan. Esto. Creo que hay una web. De Victoria. Si creen. Argentina. Pero. No sé si los venden. Pero en Mercado Libre. Y todo eso están. Pero la verdad es que es muy caro. O sea. Si tienen la posibilidad. De viajar afuera. O que alguien se los traiga. Salen muy baratos afuera. Porque si no. La verdad que. No vale lo que sale. Acá. En Argentina. Pero hay muchas opciones. Más económicas. Como por ejemplo. Las que les dije. Lux. Natura. Que bueno. Natura tampoco es tan barato. Pero más barato que Victoria's Secret es. Y hay. Hay muchas opciones. Hay. Las Nivea. Bajo la ducha. Que están buenísimas. No sé si siguen bien. Igual. Las Nivea. Bajo la ducha. Pero las Nivea. En general. Las Neutrogena. La Hidroboss. De Neutrogena. Para cuerpo. Está buenísima. Hay muchísimas opciones. Más económicas. Y si tienen para recomendar. Ya saben que a mí me encanta. Todo lo que huele rico. Recomiendenme. Acá abajo. Porque a mí me encanta. Todas esas cosas. Y siempre estoy comprando. Algo nuevo. Para probar. Para el cuerpo. Así que. Recomiendenme. Siempre que sea mejor. Como a base de agua. O que no se deje. La piel grasa. Porque vieron que yo tengo piel grasa. Así que bueno. Les mando un beso. Y nos vemos mañana. En otro video.